Uruguay es turismo todo el año, particularmente en Montevideo, que se ha transformado en el principal destino, pero sin ninguna duda en estas fechas, todo lo que es la costa atlántica, empezando sin ninguna duda por Colonia, Montevideo, Canelones, Rocha, Maldonado, Piriápolis y Punta del Este particularmente, pero también los balnearios de Rocha se convierten en el principal atractivo. Es cerrado el mes de septiembre, Uruguay está cerca de los 2.900.000 turistas y ya tiene unos 1.800 millones de dólares de ingresos, que es casi la misma cifra que la de todo el año pasado. Por lo tanto, creo que podemos afirmar hoy, sin un exitismo irresponsable, que no nos gusta, podemos afirmar que vamos a cerrar un 2017 con mejores cifras que las del 2016. Una vez más vamos a recibir, obviamente, a los turistas argentinos, brasileros, paraguayos, chilenos, pero de todas partes del mundo, con la devolución del IVA a todas las compras turísticas, devolución del IVA en restaurantes, IVA cero en los hoteles, devolución del IVA en el alquiler de coches sin chofer, en la organización de fiestas, en el catering, que ha sido en estos últimos años una herramienta de competitividad muy grande que nos permite, especialmente en este mercado, poder decir que ya a septiembre teníamos más de 2 millones de argentinos, por lo tanto vamos a tener una cifra histórica cuando termine el 2017. Junto con eso, Uruguay ya tiene hace muchos años, producto de una licitación, a la empresa Global Blue que está haciendo la devolución del IVA a las compras, lo que todos conocemos en el turismo como el tax free, que se mantiene y se va a mantener sin ninguna duda en el tiempo. Creo que hemos hecho un esfuerzo como país en la calidad de servicios, hemos estado este tiempo capacitando a nuestros recursos humanos, hemos trabajado fuerte con el sector privado en una política de precios que sea responsable, por lo tanto tenemos muchas expectativas de poder terminar, empezar un 2018 con la misma cantidad de personas o en lo posible mayores que el primer trimestre de este 2017, que vuelvo a repetir, son cifras históricas en el Uruguay de llegada de turistas. La política de precios es un aliado imprescindible para una buena temporada turística. El año pasado hubo un buen comportamiento, responsable, tenemos expectativas que este año se comporten de la misma manera. El equipo del Ministerio, el Ministerio ha hecho un esfuerzo grande por un precepto que está en nuestro programa de gobierno que es turismo todo el año, turismo en todo el país y turismo para todas las personas. Turismo todo el año significa también nuevos productos turísticos y hoy además de los tradicionales, la región termal, el sol y playa, el histórico cultural, hoy Uruguay ha ido construyendo un corredor náutico, el corredor de los pájaros pintados en el litoral del río Uruguay. Somos el destino más amigable para la comunidad LGBT. Hemos desarrollado fuertemente con calidad de servicios, hoy más de 150 chacras y estancias turísticas están ofreciendo turismo en espacios de naturaleza. Hoy presentaba tanto Colonia como Canelones en la Feria Internacional de Turismo, en la que está participando Uruguay con un stand de 500 metros cuadrados que ha sido realmente la sensación de la feria, el turismo enológico, nuestro vino como parte de la marca país. Así que nosotros estamos convencidos que sí, que nuevos productos nos están también permitiendo conseguir nuevos mercados y también nuevos turistas durante todo el año. Y ni que hablar Montevideo. Montevideo vamos a cerrar este año con más de un millón de visitantes y es el principal destino turístico del Uruguay. Lo sigue Punta del Este, obviamente, que es uno de los principales bañarios de América Latina, sin ninguna duda. Y tercero, la región termal, que es un destino desestacionalizado en Uruguay. Tradicionalmente trabajaba desde la semana de turismo a octubre-noviembre y hoy trabaja y tiene una ocupación muy buena durante todo el año. Y efectivamente, el año pasado tuvimos unos 151 llegadas de cruceros. Este año volvemos a tener más de 184 cruceros. En la entrevista con el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, expresó que producto del comportamiento y la orientación del turismo en el Uruguay aspiraba a que Uruguay pudiera ser líder de una promoción internacional del turismo sustentable, lo cual esperamos se pueda concretar, por lo menos interpretar mejor y ver cómo se desarrolla en el marco de la FITUR que se va a desarrollar en el mes de enero en Madrid. Que es un destino de escala humana, con diversidad cultural, que tiene el carnaval más largo del mundo. Le explicaría qué es el Uruguay de hoy, es el Uruguay del Ceibal, de la trazabilidad de la carne, de una agenda de derechos, de la mulga, del candombe, del tango, ese que vamos a ver hoy de noche. Y que vale la pena acercarse a la calidez de los uruguayes. Gracias.